Así empezamos este día martes 4 de julio. Desde hace tres semanas que aumentaron un 30% las ventas de sombreros, viseras y sombrillas por las altas temperaturas. Los integrantes de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado aprobaron la propuesta del gobernador Alfonso Durazo para investigar de manera penal delitos fiscales. Los hermosillenses que encendieron los aires acondicionados en abril les llegó cuatro veces más de consumo de luz en comparación con lo que normalmente pagan en tarifa de invierno. Un saldo de daños materiales cuantiosos dejó el choque de dos vehículos en la colonia Centro. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora, en colaboración con autoridades federales, estatales y municipales, está trabajando para sofocar incendios forestales en Nogales y Moctezuma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.